Bueno, bienvenidos a esta sesión, es la sesión número 2 de una serie de eventos alrededor de negocios sociales que está pasando el día de hoy. Ustedes pueden ver toda la información sobre las sesiones en la página yycolombia.com. Yo soy Paula Gutiérrez, los voy a estar acompañando en la moderación y esta sesión específicamente va a ser alrededor del tema del programa de negocios sociales en Colombia. Aquí en esta sesión vamos a presentar las diferentes actividades y programas enfocados en la construcción del ecosistema de negocios sociales en Colombia que se han realizado en los últimos dos años. Vamos a conocer los ejemplos de negocios sociales que han participado en el programa y escucharemos en vivo a dos finalistas del programa de incubación de negocios sociales de 2020 que son Amavit y Manifiesta. De verdad nos encanta tenerlos a todos ustedes acá que puedan conocer más sobre el trabajo pues que se está haciendo. Esta sesión específicamente está liderada por el Junos Environment Hub y la serie de eventos también está realizada en alianza con de Gramming Creative Lab, el Junos Sport Hub. Entonces, pues bueno, muy, muy, muy bienvenidos. Vamos a empezar entonces por conocer más de qué se trata este programa y para eso entonces le quiero dar la bienvenida a Cristina Jagger que ella es directora del Junos Environment Hub. Entonces, bienvenida Cristina. Muchas gracias Paula y hola a todas y todos. Tengo el placer de presentarles lo que hemos estado haciendo en Colombia. Estoy representando a tres organizaciones. Gramming Creative Lab es una organización global cofundada por el profesor Momet Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz de 2006 y Hans Reitz, un emprendedor alman de la industria creativa con el objetivo de establecer un movimiento de negocios sociales a nivel global. Hay otras dos organizaciones que forman parte de la familia del Gramming Creative Lab. Se llaman Unos Environment Hub y Unos Sports Hub y estas organizaciones se centran en soluciones de negocios sociales en el área ambiental y deportiva. Yo personalmente he trabajado desde 2011 con el Gramming Creative Lab y ahora soy la directora general del Unos Environment Hub. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Durante los últimos dos años y medio hemos estado ejecutando programas de negocios sociales en Colombia para apoyar los esfuerzos de construcción de la paz y contribuir a la solución de los problemas sociales y ambientales más urgentes en el país mediante el fortalecimiento del ecosistema para los negocios sociales y también a través del apoyo directo de los empresarios de negocios sociales. Nuestros programas se centran en torno a cinco pilares que son la organización de eventos y plataformas de intercambio, programas para jóvenes, programas de medio ambiente, programas del deporte como herramienta para el desarrollo social y económico y programas de incubación para emprendedores de negocios sociales en sus primeras etapas. El objetivo de los eventos es conectar a las personas, proporcionar plataformas para el intercambio de ideas, crear redes y formar nuevas alianzas, así como dar visibilidad a los negocios sociales existentes existentes. En 2018 hemos organizado un foro de negocios sociales con 120 personas en el Impact Hub de Bogotá y en 2019 un foro aún más grande con 400 personas en la Cámara de Comercio de Bogotá que también fue ampliamente cubierto por los medios. Y lanzamos el primer Centro Yunus académico en Colombia en este foro que está en la ICESI en Cali. Y en este año estamos organizando esta serie de eventos virtuales. Hemos puesto un fuerte enfoque en la próxima generación en la creación de programas para jóvenes, tal como el Young Challenges Meeting, que organizamos en colaboración con la Universidad Católica de Manizales en 2018 y en la Universidad de ICESI en 2019, en lo que los jóvenes crean ideas de negocios sociales para las comunidades en las que viven. En este momento tenemos un concurso de ideas de negocios sociales para estudiantes en colaboración con el Centro de Yunus en la ICESI y en el nuevo Centro de Yunus en la Universidad de Externado, así como en la Universidad del Norte en Barranquilla. Durante las últimas semanas hemos realizado un par de depenas durante los cuales se crearon las ideas y los equipos están ahora elaborando sus conceptos y el 3 de diciembre los equipos de estudiantes presentarán sus ideas en un evento público y virtual al que todos ustedes están invitados a unirse. Pasamos a los programas del medio ambiente. La contaminación por plásticos es un problema global, también en Colombia. El río Magdaleno es el segundo río más contaminante de América Latina. Queremos concienciar sobre el tema de la contaminación del plástico y también mostrar cómo se pueden crear modelos de negocios sociales utilizando los desechos plásticos como un recurso. Por lo tanto, hemos hecho una campaña de concienciación en la isla de Dera Bomba y en Cartagena que incluía actividades de limpieza con la participación de la comunidad, capacitación de líderes comunitarios por parte de recicladores y un taller de reciclaje pop-up con plástico infinito para reciclar los residuos plásticos recogidos en nuevos productos. Tenemos un breve video que resume las actividades muy bien. ¿Podemos tener el video, por favor? ¡Gracias! 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 Yo veo cuando llegamos a la tierra, algunos chicos de la comunidad se acercaron a uno, yo participo. Pensando en la riqueza de la biodiversidad que tenemos en Colombia, justamente pensar que al conservarla y a cuidarla puedo generar un equilibrio social y también económico para las comunidades, porque al mostrar alternativas como esta se queda claro de que hay posibilidades para cuidar el ambiente y así mismo generar un beneficio que es económico para las personas. Tengo dos años de estar reciclando y la verdad que es un trabajo muy bueno que a mí me ha gustado bastante. Yo cojo lo que haya por ahí y ese es lo que es material, a mí me sirve y yo lo deposito en mi casa. El cartón, el tarro y el plástico. Entonces luego cada quince días, cada veinte días, un mes y eso ya lo depositamos y luego pasamos a Cartagena. Pero eso sí, tengo que trabajar fuerte, duro, porque con ese trabajo yo sostengo a mi familia. El plástico sí tiene valor porque me di cuenta que se pueden hacer miniaturas, que uno más tarde puede obsequiarlas en actividades que tenemos con los niños, con los padres de familia. Más que todo es importante porque se le quita una carga al medio ambiente y el valor que se le da es que se puede hasta comercializar. Porque yo, por ejemplo, yo no sabía que para aprovechar los residuos sólidos, mira que aquí se hacen vajillas con las máquinas. No sólo puede la basura y tirarla, ya yo sé que se puede aprovechar. La importancia de este tipo de eventos, yo creo que primero es la visibilización para reconocer que hay muchas personas trabajando por contribuir a la solución de este problema. Y segundo, porque genera lazos entre las personas, vínculos que permiten tener más voz y cada vez más energía y más ideas para afrontar esto que finalmente es una problemática que es de todos. Y si hay más personas interesadas, pues seguramente vamos a tener más soluciones y vamos a poderlo afrontar de la mejor manera. Los participantes de las actividades de hoy vienen de comunidades alrededor de Cartagena, donde siempre enfrentan problemas con la violencia. Y vemos a los negocios sociales como una buena oportunidad de romper el ciclo de la pobreza, para ayudarlos a mostrarles cómo la basura basada puede implicar una oportunidad económica para salir de la pobreza y sobrevivir esos problemas relacionados con la violencia. Yo pienso que también es muy importante recalcar que todas las herramientas que se hagan en pro de la paz son desde acciones muy sencillas, como el compartir una información, el crear espacios de participación y justamente mostrar que con una escala más pequeña se puede ser también rentable y generar un desarrollo económico local. Pues sí, la experiencia que me llevo acá la puedo poner en práctica en la comunidad. Me llevo una enseñanza que se la voy a replicar a mis 80 niños que tengo en mi corporación y a los padres de familia, a concientizarlos de que tenemos que recoger más prácticos porque eso tiene un valor único. Continuamos. La siguiente, por favor. Gracias. Otro resultado de nuestro trabajo en el área de medio ambiente es Colombia Circular, que establecimos en septiembre de 2019, junto con Base to Earth, Acción Climática, el Impacta Bogotá, el SEID y SOCIA. Es una plataforma cuyo objetivo es impulsar la transición acelerada a una economía circular en Colombia y a apoyar a los actores a superar las barreras y garantizar su transición hacia este nuevo paradigma. La siguiente, por favor. A continuación, tenemos nuestro programa de negocios sociales y deportes. El deporte puede ser una herramienta para romper el ciclo de la pobreza y violencia. Algunos datos, 20 a 45 por ciento de adolescentes dejan de asistir a la escuela como consecuencia de paternidad o maternidad. 20 por ciento de las mujeres colombianas con hijos los tuvieron entre los 15 y 19 años de edad. 33 por ciento a 65 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años desertan de la escuela por factores económicos y a la violencia. A través del deporte, la siguiente, por favor, podemos enseñar valores importantes y mantener a los jóvenes alejados de las calles. Los negocios sociales del otro lado pueden ayudar a mantener estos esfuerzos autosostenibles. Así que, la siguiente, por favor. Así que, lo que hicimos junto con una organización llamada Fútbol con Corazón fue reunirnos con organizaciones comunitarias, clubes deportivos y líderes sociales en la Comuna 13 de Medellín para discutir sobre el poder de los negocios sociales y los deportes y jugar un partido de fútbol conjunto entre los participantes del Darrier y los niños de Fútbol con Corazón para conocer la metodología de Fútbol con Corazón. También tenemos un corto video sobre esta notable experiencia. El video, por favor. ¡Gracias! 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 La experiencia que hemos tenido hemos logrado transformar la comunidad, se transforma el espacio, se transforman las personas. Inicialmente, eso es lo que buscábamos, mejorar la convivencia en los sectores y lograr diferentes cosas, como por ejemplo acá el caso de Colombia, La Paz, que tanto estamos buscando. Yo creo que la importancia de este evento es que los negocios o las corporaciones o organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con deporte lo hacen de una manera muy tradicional. Creo que este evento nos puede dar otros modelos o enfoques de realizar ese trabajo y también generar mayor impacto en lo que ya se viene trabajando. Yo creo que estos eventos son muy importantes porque permiten, digamos que trazar una ruta en los mismos proyectos que nosotros tenemos. Aquí nos encontramos con personas de diferentes sectores, de diferentes ciudades, de diferentes regiones, que podemos aprender de todos. No tanto nos enseñan jugar fútbol, sino como crecer como en persona, tratar de valorar más a las personas, porque aquí en la Comuna 13 es como se vive mala violencia. En Fútbol con Corazón aprendemos cuatro valores, tolerancia, honestidad, solidaridad y respeto. Yo creo que en los negocios sociales la frase más importante es que se pueden, porque independiente de lo que la sociedad considera, digamos, en este momento un negocio, que se pueden tener alternativas, que puedes aportar a tu comunidad y que también puedes generar un impacto en tu carrera profesional. Bueno, continuamos. Por último llegamos a nuestro programa de incubación en el que apoyamos a emprendedores de negocios sociales en sus primeras etapas a través de la creación de capacidad, la formación, el entrenamiento entre padres, mentorías individuales y las oportunidades de creación de redes para ganar visibilidad, pero también para ayudarles a conectarse con el mercado. En 2019 incubamos ocho negocios sociales de todo Colombia que trabajan con personas marginadas y comunidades afectadas por el conflicto civil en áreas de agricultura, economía circular, turismo sostenible, gastronomía y el desarrollo social. Y en 2020 estuvimos trabajando con 10 negocios sociales que abordaban temas en el Amazonas, la educación sexual, el acceso a la tecnología, la gestión de residuos y reciclaje y la agricultura. También hoy queremos proporcionar una plataforma para que nuestros emprendedores de negocios sociales hablen de lo que están haciendo y darles la oportunidad de conectarse con ellos. Y con esto les paso a Paula para explicarles los próximos pasos. Muchas gracias por su atención y si quieren saber más sobre el trabajo de Grooming Creative Lab, Unis Environment Hub y Unis Sports Hub, habrá tres sesiones más hoy. Una sobre el tema de salud y la situación de COVID organizado por Grooming Creative Lab. Una sesión sobre negocios sociales y deportes de parte de Unis Sports Hub. Y al final una sesión sobre el Amazonas con Unis Environment Hub. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vale. Muchas gracias, Cristina, por compartir con nosotros todas estas acciones inspiradas que han hecho para promover que en Colombia crezca el movimiento de negocios sociales. Entonces, como decía Cristina, para profundizar en eso vamos a conocer ciertos casos de negocios sociales que ya han sido apoyados, que pasaron por este programa de incubación. Van a ver entonces que vamos a presentar algunos videos que nos enviaron desde distintos rincones de Colombia algunos de los participantes. Y algo muy importante es que nosotros queremos promover con este espacio que haya más conexiones y que puedan haber futuras colaboraciones con estos emprendedores y todos los que están acá conectados. Entonces, al final de cada uno de esos videos va a salir por 10 segundos una encuesta, ¿listo? Donde van a poder decir si se quieren conectar con ellos y dejar sus datos para poderlos después contactar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esa información vamos a comenzar entonces con el primer emprendimiento que es Corazón Cafetero. Corazón Cafetero es un negocio social del eje cafetero, precisamente, que trabaja para ayudar a resolver problemáticas de pequeños caficultores y conectar el tema de café con temas sociales ambientales. Entonces, ya vamos a ver el video. Hola, yo soy Ana Milena, soy la directora de la Fundación Corazón Cafetero. Nosotros somos un negocio social que vende café para ayudar a resolver problemáticas económicas, ambientales y sociales de nuestra región. Lo hacemos a través de tres programas. 20 veces gracias, donde pagamos un 20% adicional a nuestros caficultores por el café. Reforestando con corazón, aquí sembramos árboles para la protección del recurso hídrico y la biodiversidad. Y alimentando el alma, en donde buscamos hacer una contribución al proceso nutricional de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, entonces, ahora ya en un momento les va a aparecer la encuesta y creo que salió. Entonces, si ustedes pueden poner, si quiero que me contacten o no, y vamos a poder tener después eso en nuestras bases de datos para poder hacer la conexión. Entonces, solamente tienen que hacer clic. Vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a conocer al segundo negocio social que nos envió su video. Ellos son diversa. Antes era el Centro de Innovación Rural y ellos ayudan a conectar a diferentes personas y conocimiento para ayudar a resolver retos comunitarios, sobre todo en comunidades rurales. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata más diversa. Hola, mi nombre es Aura Mora del Centro de Innovación Rural Ahora Diversa. En Diversa conectamos con la capacidad creativa de las personas para resolver retos que enfrentan las organizaciones comunitarias, como mejora de máquinas, desarrollo de productos o servicios. ¿Cómo lo hacemos? Con la plataforma retos.com conectamos y visibilizamos las historias de cocreación. Tenemos un taller móvil que llevamos a los territorios para desarrollar tecnologías apropiadas. Estamos movilizando el ecosistema de cocreación comunitaria, en donde tú y yo podemos contribuir a resolver los desafíos locales. Genial, entonces, pues ellos son diversa. Sí están interesados en conectarse con esos temas de cocreación, sobre todo ellos hacen temas muy prácticos. No solamente son talleres, sino es crear cosas como tal, lo cual es muy interesante y también en la plataforma pueden conectarse de diversas formas. Entonces, pues para aportar sus conocimientos. Sí, si están estudiando y quieren llegar a aportar, también hay muchas formas de conectarse. Entonces, si están interesados en conocer más sobre ellos y contactarse con ellos, pongan sí para que puedan llegarse a contactar. Listo, genial. Ahora, entonces, el tercer negocio social que tenemos. Ah, bueno, acá están los datos de ahora, por si acaso. Después, sí, si los alcanzan a ver. Si no, después está la grabación y también pueden escribirle directamente, ¿vale? Listo. Quien sigue es Lápices Grun, que son, pues tienen un negocio social de productos Grun. Ellos trabajan en el tema de economía circular y han generado una iniciativa que es bastante innovadora y que de verdad usa varios aspectos de la economía circular en todo lo que hacen y también del impacto social. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta iniciativa. Hoy vemos que el desperdicio de papel en Colombia sobrepasa cifras de 730.000 toneladas al año, cifra que implica pérdidas ambientales de materiales y económicas. Productos Grun adquiere y le da frente a este gran desafío, el de poder dar cumplimiento al ODS-12 de producción y consumo responsable. Desde el aumento de la tasa de reciclaje, recuperamos y optimizamos este papel para posteriormente convertirlo en lápices, colores y esferos. Así con esto generamos un nuevo modelo de negocio donde damos empleo estable y de calidad. Con nuestros productos hemos logrado ser carbono neutro, previniendo la tabla de árboles y ahorrando agua y energía en su proceso. Además, promovemos la educación ambiental desde la conciencia de consumo responsable por manera de actividades disruptivas. Bueno, eso es entonces Lápices Grun. De nuevo, si están interesados en conocer más sobre ello, conectarse, entender cómo es todo su modelo de economía circular, si tienen ideas de dónde podrían divulgarse más estos productos o no sé, de qué otros productos sería bueno investigar. También, ellos siempre están abiertos a cualquier retroalimentación y a cualquier conexión. Entonces, muy chévere si pueden llegar a contactarse con ellos y conocer más sobre lo que hacen, hacen muchos temas también de educación. Entonces, genial que los conozcan. Bueno, y seguimos con el último en la serie de videos que tenemos, que es de una iniciativa muy especial. Ellos están en el Putumayo, se llama Casa Putumayo, ellos trabajan con acopiando semillas amazónicas. Tiene además la colección más increíble que yo he visto y está viendo cómo hacer de eso algo sostenible para ayudar a conservar la selva en sí misma. Entonces, vamos a ver el video de Jorge. Hola a todos, soy Jorge Cobo y les presento Casa Putumayo, el arte de amar la Amazonía. Miles de artesanos en Colombia sufren la problemática de escasez de materias primas del bosque. En Orito, Putumayo, mi municipio, los relitos de selva producen toneladas de estas materias primas. Propongo crear el primer centro de acopio de semillas amazónicas y artesanías del planeta, Casa A. Putumayo. Los colonos saldrán beneficiarios de esta idea y que nos ayude a apalancarla podrá abrir un museo de semillas amazónicas y artesanías en su ciudad. Contáctame al 326-2850-23 y practiquemos juntos el arte de amar la Amazonía. Muchas gracias. Bueno, genial. Entonces, ahí escucharon a Jorge. Él dio su teléfono y todo porque además, teniendo en cuenta en dónde está, es muy fácil conectarlo por ahí. Pero nosotros también podemos ayudar a hacer ese puente. Entonces, si están interesados en conocer cómo apoyar más este tipo de iniciativas que al hacer esto, ayuda a conservar la selva y ayuda a generar también ingresos económicos para los artesanos. Entonces, por favor, pongan sí. Si no, pues no. Está bien, pero yo sé que la mayoría de ustedes va a estar interesados en conocerlos. Y pues bueno, acá hemos tenido una serie de emprendimientos muy interesantes. Ahorita viene un espacio muy, muy, muy especial y es porque queremos ya escuchar, no solamente por video, sino escuchar en vivo, a dos emprendimientos, dos negocios sociales que participaron en el programa de este año. Ellos fueron seleccionados después de un proceso de pitch entre varias, pues entre todos, por un panel de jurados y también por el público que los escuchó. Y su premio es estar acá presentando. Entonces, no se pongan nerviosos. Es simplemente dar a conocer la iniciativa. Todos acá estamos acá para apoyarlos y aprender sobre lo genial que están haciendo. Cada uno tendrá un máximo de 10 minutos, ¿listo? Si ustedes también se van a querer poner en contacto con ellos, que yo creo que todo el mundo sí, entonces al final va a salir también la encuesta. Pero algo muy, 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 muy importante para que recuerden ahora es que al final vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas a ellos directamente, ¿vale? Porque están acá. Entonces, pueden escribirlas en la parte de abajo, en el botoncito de control, no sé cómo se llama eso bien, como en el tablero, ven que dice preguntas y respuestas. Entonces, ustedes ahí, mientras escuchan las presentaciones, pueden ir enviando preguntas de algo que quisieran. Que tanto Ángela o John, que ahorita ya los van a conocer, responda sobre sus proyectos para conocerlos muchos más. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con Ángela, que tiene una iniciativa muy interesante, de mucho impacto, que trabaja con reincorporados de las FARC y conecta también el tema de la moda y el empoderamiento de mujeres. Entonces, Ángela, ¿estás ahí? Sí, Paula. Ok, perfecto. Entonces, listo, cuando quieras y pues tú nombras para pasar la diapositiva, ¿listo? Entonces, quedamos pendientes. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por acompañarnos en este proceso de fortalecimiento de este negocio que intenta construir paz en Colombia. Bueno, la persona que están viendo en la foto es Jorleni, Jorleni es una indígena del Baupés que ingresó a las FARC siendo niña y que tuve la oportunidad de conocer después de llorar la plebitusa, después de que ganó el no en el plebiscito. Y dijimos, ¿qué podemos hacer ahora que parece que el acuerdo de paz y que este proceso histórico se va a quedar hasta ahí, ¿no? Y no íbamos a avanzar. Entonces, con amigas de la Universidad Nacional de Colombia nos pusimos los morales y decidimos ir a las zonas de reincorporación donde los excombatientes de las FARC estaban empezando a reagruparse para dejar las armas y ver cómo podíamos aportar. Así nace Manifiesta, de hecho, en Colombia como una iniciativa en la industria textil que busca usar la moda como una herramienta para, por un lado, mandar mensajes de reconciliación y de paz a través de las prendas, pero sobre todo para generar puestos de empleo decente a los excombatientes de las FARC. En este viaje que hicimos a Icononso, a la zona de reincorporación de Icononso, conocimos a cuatro excombatientes que querían hacer su transición a la vida civil a través de la industria de la moda y esto fue bastante interesante porque precisamente lo que queríamos nosotras como politólogas era mostrar que la moda puede ser un asunto político. Por eso decidimos que a través de este emprendimiento queríamos aportar un granito de arena a tres problemas que nosotros vimos que estaba teniendo la sociedad colombiana que iba a enfrentarse a este proceso histórico que era la firma del acuerdo de paz. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, mientras estudiábamos ciencia política precisamente se estaba negociando el acuerdo de paz en La Habana, lo que era muy interesante porque estábamos continuamente estudiando los puntos que se negociaban, analizábamos qué estaba diciendo la opinión pública y ahí empezamos a darnos cuenta que el tema de la reincorporación de excombatientes de las FARC no era un tema prioritario. No sabíamos si era porque el gobierno sentía que era un tema fácil o ya tenía la experiencia para implementarlo o simplemente porque no era importante, ¿no? Trece mil excombatientes dejaban las armas y todos se estaban enfrentando a qué iban a hacer con sus vidas de ahora en adelante. Entonces, si ustedes ven el acuerdo de paz, pueden darse cuenta que de, no sé, sesenta páginas que tiene un tema como la dejación de armas, el de la reincorporación eran solo ocho. Entonces, dijimos, quizás esta pueda ser una oportunidad para nosotras de apoyar la implementación del acuerdo de paz. En segundo lugar, nos dábamos cuenta el nivel de polarización que había en la sociedad civil. No solo se perdió el plebiscito, sino que además, después de la dejación de armas, las personas colombianas seguían siendo apáticas a este proceso. Por lo cual, decíamos, quizás podemos servir de puente para mostrarles a esas personas que son escépticas con el acuerdo de paz que estos excombatientes están cumpliendo y que vale la pena darles la bienvenida a la sociedad civil y a la vida civil y que preferimos que estén trabajando, que tengan máquinas de coser en vez de armas. Entonces, por eso nuestras prendas siempre le dan importancia a temas como decir dónde fue hecha la ropa, ¿sí? Porque usualmente las marcas de ropa no se esconden en el proceso productivo detrás. Entonces, ese era el tercer problema que queríamos aportarle y era intentar hacer de la industria textil una industria textil diferente, muchísimo más equitativa y más sostenible, dándole toda la importancia a los trabajadores y a las trabajadoras, es decir, a los excombatientes que hacen real esas prendas. Siguiente. Es así como con muy poco presupuesto el que había en los bolsillos de jóvenes de estudiantes de universidad pública y de exguerrilleros de las FARC que acababan de dejar las armas, nos lanzamos a hacer una marca de ropa. Empezamos con 320 mil pesos. Manifiesto existía un poco antes y cuando decidimos hacer esa transición a trabajar solo con exguerrilleros fue duro en la medida en que la gente que no roba... ...de danos de... ...de... ...no van a vender, la gente no quiere productos hechos por excombatientes. ...social ha impulsado... ...las ventas en manifiestas... ...y además ya no... ...trabajamos con cuatro excombatientes... ...sino son dos exguerrilleros de las FARC, ...trabajamos con mujeres víctimas de la violencia y también con familiares de soldados. Además de mandar un mensaje a través de las prendas, que digan esta prenda no es una prenda cualquiera, esta prenda es un acto de paz, queremos que en el proceso productivo detrás también quede intrínseco ese mensaje de reconciliación. Actores que nos muestran usualmente como antagonistas, nosotros estamos demostrando que trabajan en conjunto en un mismo proyecto. Hay prendas que son cortadas por las mujeres víctimas de la violencia y confeccionadas por los excombatientes en la zona de reincorporación y esto lo hacemos para mostrar que todas estas personas tienen el mismo objetivo. Y hoy cuando hablamos con ellas nos damos cuenta y es que esas historias que han tenido que vivir en el conflicto armado no se repitan. Todos están trabajando por mejorar las situaciones en Colombia, por disminuir la pobreza en el campo, por combatir la desigualdad. Hasta el momento los resultados han sido base a través de una alianza solidaria, nosotros no trabajamos como maquila, sino lo que queremos es fortalecer a la cooperativa Tejiendo Paz, que es esa organización de base que ellos mismos deciden crear para transitar a la vida civil. Entonces, siempre intentamos que ese sea como el objetivo al cual manifiesta el apunte. Estamos haciendo continuamente apoyos a la zona de reincorporación, por ejemplo, en temas como que un porcentaje de las prendas que vendamos se use en la construcción de un jardín infantil. Durante la pandemia logramos lanzar una campaña que era por la paz y por la vida, en la que buscábamos continuar con la producción en el taller de construcciones, dado que la gente no estaba comprando ropa, pero además con vaquientes. Por eso cambiamos nuestra producción de vestidos a tapabocas y los donamos a comunidades indígenas, hospitales universitarios, a personas excombatientes, víctimas de la violencia, trabajadores informales en toda Colombia. Estos tapabocas donados llevaron un mensaje de paz desde la Guajira hasta el Paupés, al Amazonas, hospitales universitarios en Nariño, en Huila, y creo que esto sirve para demostrar que la moda también es un asunto político y que construye país. Por último, hemos tenido un crecimiento de eventos de más del 170%, esto también ha sido debido gracias al programa de Junos y del Impact Hub, donde nos ayudaron a establecer un plan de negocio y un ritmo de producción, porque para nadie es un secreto que la implementación del acuerdo de paz durante este gobierno no avanza como debería y el apoyo de las instituciones que uno esperaría no se están dando, así que es a través de la cooperación internacional, de empresarios que deciden apadrinarnos y de ONGs como este proyecto ha empezado a fortalecerse en los temas técnicos. Bueno, acá están viendo a Jimmy y a Gonzalo, que son excombatientes que trabajan en Manifiesta Hecho en Colombia. Siguiente. Bueno, hasta el momento estamos buscando fortalecer nuestro proyecto, sobre todo ampliando los espacios de comercialización que está hecho en Colombia. Es un proyecto que funciona a través de la red completa a las personas que nos compran, que puedan hablar con los excombatientes, pero también que puedan como tocar las prendas, probárselas, etcétera. Y además nos gustaría también aumentar nuestra presencia en los espacios. dónde está la industria textil colombiana, los diseñadores de modas, etcétera. Y además, porque hemos visto como desde otras esferas diferentes a la nacional, las personas están interesadas en que el acuerdo de paz sea positivo y funcione en Colombia. Siguiente. Por último, decirles que más allá de las prendas o los diseños manifiesta Hecho en Colombia, lo que busca es apoyar en la implementación del acuerdo de paz. Es por esto que en las pasarelas que hemos hecho intentamos que se lleve ese mensaje. Esta foto es de una pasarela que se hizo en el Congreso de la República, donde los excombatientes nos estaban mostrando que estaban cumpliendo frente a lo pactado en el acuerdo de paz. Siguiente. Estas son nuestras redes sociales. Para seguirnos. Siguiente. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Ángela. Muy buena presentación. Sé que el sonido a veces... Hola. Bueno, sé que hay un problema con el sonido y una demora, pero si están interesados en conocer a manifiesta, por favor, pongan sí ahora y conocer más sobre ellos. Ahorita en la sesión de preguntas vamos a poder aclarar algunas cosas. Yo sé que fue un poco difícil el cierre de la sesión y que de pronto en algunos momentos no entendimos también, pero yo siento que la idea general se entendió y que estaba un poquito lento, pero hay que tener paciencia. Y de verdad lo que hace manifiesta es genial. Entonces, como decía Ángela, síganlos en redes y ahorita ya vamos a estar otra vez con ella para resolver ciertas dudas, pero todo, o sea, muy bien. Muchas gracias, Ángela. Ahora entonces vamos a invitar a John, Eric Guerrero, él es fundador de Amavit. Ellos trabajan hace varios años en la región amazónica y están viendo cómo a través de diferentes productos y servicios pueden hacer el uso sostenible y responsable de la biodiversidad. Él es de allá, él es un ejemplo y pues nos alegra mucho tenerte acá. Él había tenido algunos inconvenientes en conectar el sonido, entonces vamos a probar si funciona, ¿vale? Ustedes saben cómo es esto. Entonces, John, ¿tú nos escuchas bien ahora? Hola, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Vale, perfecto. Gracias. Ustedes me dirán. Listo, dale. Cuando quieras pasar la diapositiva, dices siguiente. Recuerda que son 10 minutos máximo, entonces... Vale, creo que la idea es montar un pequeño video y ahí seguir con el pitch, si no estoy... Lo que se ha programado. Sí, dale, perfecto. Está el video, ya viene el video. Vale, gracias. 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 Ese era una pequeña... Buenos días para todos. Mi nombre es John Eric Guerrero. Un cordial saludo desde acá, desde las selvas de nuestra Amazonía colombiana. En estos momentos me encuentro en el departamento del Guaviare. Las razones de trabajo que estamos realizando acá con una comunidad indígena, acá en el departamento del Guaviare, pues... Ha sido un poquito complicada la comunicación, pero pues la idea era cumplir con el propósito y aquí estamos. Entonces, nuevamente, muy buenos días. De antemano agradecerles por tenernos en cuenta a nuestra empresa Mavit, a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio social. Gracias, de verdad, de corazón, por darnos la oportunidad de poder contarle a Colombia y al mundo entero qué estamos haciendo y qué estamos aportando para la conservación de nuestra Amazonía colombiana. Entonces, mi nombre es John Eric Guerrero. Nuestra empresa Amazonía Vital es una empresa que nace prácticamente en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, en el año 2016, cuando ya se firman los acuerdos de paz en La Habana. Y nace prácticamente como una necesidad, prácticamente, o una alternativa de buscar esperanza para nuestras comunidades. Como bien lo sabemos, siguiente, porfa, en nuestra Amazonía colombiana tenemos una serie de problemas. Uno de ellos es, dice, el bajo nivel de la calidad de vida relacionado con los altos índices de deforestación en nuestra Amazonía colombiana y relacionado a eso la falta de oportunidad, ¿no? La falta de oportunidad que existe en las diferentes comunidades de nuestra Amazonía colombiana, una de las regiones más olvidadas realmente, de las regiones donde solamente nos buscan para temas electorales y cosas para beneficios de los grandes, del resto somos olvidados en su totalidad. Es así como nace Amazonía Vital, haciendo una apuesta a trabajar de la mano con las comunidades. Nace realmente enfocado en todo el aprovechamiento sostenible y responsable de forestales no más graves del bosque, como el azaí, el moriche, el segio, mil pesos, y de frutales amazónicos. Realmente, Amazonía Vital es innovación y desarrollo de productos saludables a base de frutales amazónicos. Eso es lo que hacemos en Amavit, lo hacemos con amor, lo hacemos de la mano con la gente, con las comunidades. Como les venía indicando en el video, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos una identificación de comunidades, miramos el potencial que hay en esas zonas, y de la mano con las comunidades hacemos la estrategia y el plan de cómo empezar a trabajar, cómo nosotros empezar a capacitar, dar nuestro conocimiento, lo que hemos logrado en estos años, para poder transmitirlo, pero algo muy importante y lo cual quiero resaltar es el tema de nuestro modelo de negocio. Es un modelo de negocio que venimos implementando en toda la Amazonía colombiana y con el cual, gracias a Dios, ya hoy estamos trabajando en Putumayo, que tenemos ya nuestra planta de transformación, la tenemos acá en Calamar Guaviare, y próximamente, con la ayuda de Dios y con la ayuda del PNUD, vamos a estar en los Llanos del Yari también trabajando. Entonces, nuestro modelo de negocio radica en, son modelos de negocios amazónicos incluyentes, lo hemos llamado así porque, básicamente, ¿qué es lo que nosotros? En nuestro modelo prácticamente derrumbamos esa cadena de valor y prácticamente convertimos al productor, al agricultor también en socio estratégico de lo que nosotros realizamos en nuestra parte comercial. No es solamente comprarle al productor, como siempre se ha hecho, comprarle su fruto, comprarle la materia prima y de ahí en adelante pare de contar. No, nosotros involucramos a las diferentes organizaciones con las que están trabajando nosotros, las involucramos en el proceso, lo hacemos socios y dueños y partícipes de lo que estamos realizando. Los capacitamos en el aprovechamiento en campo, los capacitamos también en transformación en las plantas, las plantas de transformación o unidades productivas, porque lo que nosotros buscamos es que ellos se apropien, que demuestren sentido de pertenencia por lo que se está desarrollando, amor propio por la Amazonía, y así es la única forma de que realmente podemos sacar estos procesos adelante. Es un proceso arduo, es un proceso complicado, porque, de hecho, muchas personas dicen que no es posible realizar este proceso donde sea incluyente, donde a las diferentes asociaciones, organizaciones o comunidades se las pueda llevar hasta el proceso final de comercialización y de venta de los productos terminados. Pero nosotros hemos tomado el desafío, lo hemos hecho con responsabilidad, con compromiso, con la mano de las comunidades, y gracias a Dios vamos adelante. Ya tenemos, como le digo, en Guaviare y en Putumayo, y ahorita vamos para los llanos del Yari con nuestro modelo de negocios incluyentes. Básicamente lo que busca es que el agricultor, aparte de tener un conocimiento en campo que lo tienen, es hacer un aprovechamiento sostenible, entrar a planta, poder hacer una transformación, y que la comunidad se beneficie en la venta de esos productos terminados. Eso es lo que hemos estado en estos cuatro largos años, tratando de dar a conocer, y gracias a Dios este 2019, independientemente de la problemática de la pandemia, lo hemos logrado. Hemos empezado con pie derecho, y más que nunca es satisfactorio mirar que las cosas están dando resultados. Es satisfactorio ver que he demostrado, con toda esta problemática de la pandemia, que la alimentación saludable y sana para la humanidad es primordial. Entonces, desde la Amazonía colombiana, desde Amazonía vital, nosotros estamos buscando realmente que nuestras comunidades, que nuestras organizaciones, que nuestras cooperativas realmente sean reconocidas y tengan realmente ese protagonismo dentro de la cadena de valor que se desarrolla de todo el tema de aprovechamiento y transformación, tanto de frutales amazónicos, como de forestales no maderables del bosque. Bueno, es tanto así, hoy en día, gracias a Dios, podemos darle muchas, muchas gracias porque el apoyo que hemos recibido del Instituto CINCHI, quien nos ha brindado por el tema de transferencia de tecnología, todo un tema de apoyo para poder sacar ese proyecto adelante. Igualmente que el PNUD de Naciones Unidas ha sido nuestra mano derecha para realmente poder entrar a estas zonas, poder hacer esa inercia con las comunidades, poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, agradecerles a todas esas instituciones que han apoyado y han creído en Amazonía vital. Amazonía vital trabaja de la mano con las comunidades y para la gente. Entonces, de antemano, agradecerles la línea de productos ya con nuestro registro en BIMA, estamos ya en nuestros snacks, nuestras barras energéticas, la línea de pulpa, la línea de pulverizados y deshidratados. ¿Cuál es nuestro propósito ahorita con todo lo que se está implementando? Para la temporada que viene, de este 2021, es poder llegar a 150 toneladas de producción de pulpa de aceite, donde se van a ver beneficiadas todas estas comunidades, tanto el Putumayo, el Guaviari y el Caquetá. Entonces, actualmente, estamos en una producción de alrededor de 50 toneladas de producción, pero la meta para el 2021 es llegar a 150 toneladas, lo cual va a beneficiar directamente a todas estas comunidades de nuestra Amazonía colombiana. pues de antemano agradecerles de verdad por la oportunidad. Muchas, muchas gracias y un saludo muy especial desde acá, desde Guaviare, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, John Eric. Ahí, como ven, están los datos de él. Creo que también va a mostrarse la encuesta ahora para los que quieran contactarse con ellos directamente, poder comprar sus productos, también poder apoyarlos de diferentes formas, conectarse, hacer alianzas. Va a ser muy, muy importante. Y ahora, en esos últimos minutos que nos quedan, hay algunas preguntas que han enviado personas del público. Entonces, vamos a invitar a que, por favor, tanto John Eric como Ángela prendan su cámara. ¿Listo? Y Ángela, en caso de que se vuelva a haber algún problema de sonido, yo te aviso y apague la cámara y responde sin la cámara, ¿no? Pero igual, como te dije, a nivel general, yo creo que se entendió todo muy bien y la gente también nos está describiendo que está muy inspirada por sus iniciativas. Entonces, una pregunta que es reiterativa a causa. Varios están preguntando lo mismo, es que nos cuenten hasta ahora de cómo los ha apoyado, por ejemplo, durante el programa de incubación de negocios sociales, ¿qué fue lo que más le sirvió? O sea, ¿qué ayuda le sirvió más? Y a futuro, ¿cuál es la ayuda que más necesitan? ¿Sí? Porque han nombrado varias cosas, pero como ir en ese sentido, que los ha ayudado más hasta ahora y que necesitan a futuro. Entonces, no sé quién quiere ir primero. Ángela, listo, dale. El sonido. Participar en un proceso como el de la incubadora de negocios sociales impulsó muchísimo a manifiestas, sobre todo en temas técnicos del mundo financiero, pero también de la importancia de formalizar la empresa. Creo que en eso fueron bastante insistentes, pero no sólo como a veces lo hace la cooperación internacional o el gobierno, que es como tienen que formalizarse y ya sino dar el acompañamiento y mostrar cuáles son los beneficios que tiene esto para nosotros. Creo que eso fue muy importante y también porque parten de la realidad de que emprender en Colombia no es fácil o que formalizarse no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que usualmente proyectos que son impulsados por jóvenes como nosotras tienen que pasar por un proceso de empezar desde cero con poca inversión y según cómo está siendo ese recibimiento por parte del mercado es que empiezan a pensarse en grande los siguientes pasos. Creo que eso fue muy importante tanto el entendimiento por parte de la incubadora en qué momento estábamos y qué era lo que deberíamos seguir. Entonces, es un proceso en el que manifiesta va este año ya se acaba la incubadora pero ya quedó la semilla ahí del proceso que estábamos como empezando y en temas financieros creo que fue muy importante porque como lo dijimos en un principio somos politólogas no somos administradoras de empresas no somos diseñadoras de modas y trabajamos con excombatientes de las FARC que recién dejaron las armas entonces creo que estos temas contables financieros tributarios también son muy importantes si logramos tener unas asesorías gratuitas como lo tuvimos en la incubadora Ok, sería una necesidad puntual que necesitas seguir fortaleciendo ese tema y te gustaría ver Ok, además de todos los que tú sí nombraste en tu presentación de apoyos que necesitan listo genial muchas gracias Ángela Juneric tú del apoyo que tuviste durante la incubadora qué es lo que más resaltarías y qué apoyos más importantes estás necesitando ahora a futuro de otras organizaciones personas Bueno, de todas formas sí de verdad agradecerles porque en el programa de incubación de negocios sociales nosotros somos campesinos sí somos campesinos y no somos pues no tenemos todo el conocimiento la preparación para poder como lo dijo la compañera tener y gerenciar y administrar digamos una empresa entonces es importante porque nos asentó bastante y vamos como en otras direcciones nos asentó y la verdad pudimos darle una organización a lo que estábamos realizando entonces es importante como lo digo todos los días se aprende algo algo nuevo y para nosotros fue muy importante poder tener muy claros todo el tema de la planificación estratégica y poder darle una organización a lo que teníamos nosotros porque realmente sí estamos por otro rumbo bueno en temas de digamos lo de ayudas o sea es indispensable para nadie es mentira el tema económico aunque eso no es una limitante porque pues gracias a Dios estamos donde estamos porque lo hemos luchado pero sí es es importante para poder crecer seguir llegando y tener más cobertura pero pienso que algo muy importante es que podamos este modelo de negocio que hemos llamado un modelo de negocio amazónico incluyente que podamos replicarlo que podamos moldearlo darle un toque más especial para poder que sea mucho más exitoso lo que ya es eso sería creo que importante poder darle esa terminación ok genial y por acá nos están preguntando precisamente porque había una pregunta sobre el modelo de negocio y entendemos y ustedes son un ejemplo muy evidente de la forma de sostenerse no es por donaciones no es que estén mal recibirlas pero son sus productos y servicios ustedes tienen productos servicios que ofrecen donde se pueden comprar esos productos cuéntenos cuáles son los canales donde la gente los puede ubicar para poder llegar a tener esas prendas o esos productos tan deliciosos que ofrecen ustedes entonces Ángela cuéntanos donde están ustedes conseguir los productos que vendemos en manifiesto hecho en Colombia es muy sencillo pueden seguirnos en Instagram en manifiesta punto col y escribirnos preguntarnos por el catálogo e inmediatamente los estaremos atendiendo creo que ahorita que viene Navidad se hace aún más importante consumir negocios sociales y en este caso porque no consumir y regalar paz a las personas que más queremos o incluso a las personas escépticas con el acuerdo de paz a la tía uribista a la abuelita que quizás no cree mucho en lo que está pasando y que sea alrededor del árbol de Navidad que hablemos de la importancia de la implementación de los acuerdos gracias y antes de pasar a John Eric una pregunta y solo tú que has visto que ha cambiado de la visión de las personas con las que ustedes han tenido contacto sobre los excombatientes o sea que ha sido eso que tú dices yo he visto que se cambió un prejuicio nosotros nosotros lo estamos viendo todos los días en el taller de confecciones y al tiempo recibiendo esa cantidad de mensajes de personas que quieren usar prendas que tienen un mensaje y un sentido social creo que esto ha sido muy importante también ver como personas que son hijas de militares o que son personas que sufrieron temas del conflicto armado que quieren también consumir prendas de manifiesta hecho en Colombia y al tiempo decir que quieren conocer el taller de confecciones como pueden ayudar y otro tema también es como los excombatientes de las FARC también empiezan a cambiar su forma de pensar entonces el hecho de que empezáramos a trabajar con víctimas del conflicto fue una idea de ellos porque ellos dicen la implementación del acuerdo de paz no es solo beneficios para los reincorporados son beneficios para todos los colombianos entonces ¿cómo hacemos para que manifiesta hecho en Colombia empiece a impactar positivamente más allá de nosotros y esa fue la decisión que tomamos empezar a incluir estos otros actores que también sufrieron el conflicto armado listo perfecto muchas gracias Ángela y bueno y para cerrar entonces John Eric cuéntanos dónde podemos conseguir tus productos y también por qué es que vale la pena apostarle a comprarle a productos de la Amazonía qué es eso el valor tan grande que ustedes están generando allá bueno el tema de comercialización de nuestros productos nos pueden seguir inicialmente por Facebook como Amazonía Vital en Twitter también como Amazonía Vital por nuestro WhatsApp 314-468-5235 nosotros como lo mencionaba anteriormente estamos manejando volúmenes tenemos unos aliados comerciales a los cuales les estamos vendiendo nuestra producción pero en Bogotá acabamos de realizar una alianza con Guaira en Guaira nuestro amigo Stick Vargas que es el distribuidor de los productos de Amazonía Vital en Bogotá pero de igual forma en Puerto Asís Punto Mayo tenemos nuestra tienda el rinconcito amazónico donde se puede hacer distribución de probar todos nuestros nuestros productos y la idea es poder rinconcito amazónico poder el día de mañana tenerlo en Bogotá poder tenerlo en las principales ciudades de Colombia para que puedan degustar de primera mano o tener una experiencia amazónica realmente satisfactoria la invitación a consumir productos de nuestra Amazonía es básicamente esa yo creo que con consumir y apoyar lo que se está realizando desde acá desde cada una de sus ciudades yo creo que es aportar un granito de arena realmente a la conservación a que la gente no desfallezca a que la gente siga creyendo que la conservación es rentable que el aprovechamiento sostenible realmente va a garantizar sus economías para sus familias y que al consumir productos de Amavit prácticamente está apoyando la conservación de nuestra Amazonía colombiana que a eso es lo que nosotros le apostamos pero generando una economía realmente equitativas generando una economía incluyente donde todos nos veamos beneficiar donde todos tanto nosotros como digamoslo como empresa como las comunidades que son nuestros socios sientan se sientan satisfechos y sientan amor propio por lo que están realizando perfecto muchas gracias bueno yo creo que salimos súper inspirados y les agradezco a más mucho por estar acá contar sobre lo que han hecho detrás de esto de 10 minutos hay muchas muchas horas muchas personas trabajando entonces pues ese reconocimiento muy especial a lo que están haciendo y lo que están haciendo todos además los que participaron en el programa incubación y en todos los programas que se han implementado recuerden porfa que esto no solo pasa con escuchar ideas sino ojalá se inspiren para crear sus propios emprendimientos o seguir apoyando a sus emprendedores sociales chao bebé ay que belleza vale entonces muchas gracias ya dentro de poco entonces va a empezar la siguiente sesión muchas gracias a John y Angela por unirse